¡Negudo está cerca! ¡UAV aliado en posición! ¡Confirmando el siguiente punto caliente! ¡Guardiano Stile activo! ¡Tacto! ¡Nueva zona objetivo! ¡Moveos al punto caliente! ¡Granada va! ¡Homprometido! ¡Asegurarme la falta! ¡Lanzando! ¡Lanzando granada! ¡Granada va! ¡Homprometido aquí! ¡Vivo en la puerta! ¡No están dando! ¡Granada! ¡No están dando! ¡Lanzando granada! ¡Nueva que aproxima! ¡Trasladando punto caliente! ¡Granada! ¡Granada! ¡Guanca! ¡Granada! Se ha trasladado hacia... ¡Granada! ¡Moveos! ¡Granada va! ¡Queda un minuto! ¡El enemigo en la zona! ¡Viene el enemigo en la zona! ¡Argando! ¡UOV listo para el despliegue! ¡UOV de respuesta activo! ¡Guardián listo! ¡El enemigo en la zona! ¡Contacto! ¡UOV de respuesta activo! ¡Estoy contigo! ¡Precioso! ¡Tú abazona objetivo! ¡Moveos al punto caliente! ¡El enemigo avistado! ¡Tengo algún paráquico! ¡Veo! 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 Los enemigos han despegado un guardián ¡No se poró! ¡Grescia! ¡Veo! ¡Folicito un vuelo de reconocimiento! Yo te cojo, estoy contigo He salvado el pellejo El enemigo está cerca ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Asegurad la zona! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡No te cubras! ¡Está disparando! Misión completada ¡Buen trabajo! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Suscríbete al canal!